La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Reconciliar no es olvidar ni perdonar, es reconocer todo lo ocurrido y es proponerse salir del círculo del resentimiento. Es pasear la mirada reconociendo los errores en uno y en los otros. Gracias. 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 Gracias.